Hoy vamos a ver cabezal de tres pilotes. Ya hemos visto en un vídeo anterior cabezal de dos pilotes, así que les recomiendo empezar por ver ese vídeo antes de éste. Y bueno, vamos a empezar a ver algo teórico y como para entender las fórmulas y seguimos con un ejercicio práctico de la realidad. Vamos a suponer también que ya hemos dimensionado los pilotes y que por el valor de la carga y la tensión del suelo, o sea, todas las condiciones que se necesitan para calcular pilotes, que ya también los hemos visto en otros vídeos, nos da que necesitamos tres pilotes. A veces no tenemos mucho lugar para poder ubicar los pilotes, pero en este momento, en esta situación, sí, y podemos hacerlo con la columna centrada en el baricentro del triángulo con los vértices recortados que tiene esta forma del cabezal. Esta forma no es caprichosa. Supongamos que necesitamos pilotes de 60 centímetros de diámetro. Bueno, la distancia que hay entre ejes de los pilotes tienen que ser dos veces y medio del diámetro del pilote. Por lo tanto, esa distancia es 1 metro 50. 0,6 por 2,5 es 1,5 metros. Es la distancia que nosotros le solemos llamar E, entre pilotes. Y la misma distancia mínima, ¿no? También hay entre el pilote 1 y el pilote 2, como entre el pilote 1 y el pilote 3, como entre el pilote 3 y el pilote 2. Y también, de acuerdo a las separaciones máximas que hay hacia los bordes del cabezal, es que termina quedando como que cuando es de pilotes de diámetro 60, queda de esta manera, con esas dimensiones que acá están escritas. Recuerden que del borde del pilote al borde del cabezal tiene que haber medio diámetro de pilote. Justamente, fíjense abajo como tenemos 30 centímetros para un lado, 30 centímetros para el otro, y eso hay que verificarlo en todos los puntos. Ya tenemos las dimensiones en planta, vamos a ver las dimensiones en altura, y vamos a dimensionar los aceros. En este corte de costado, parece que estamos viendo el mismo cabezal de dos pilotes que vimos en otra clase. Pero bueno, E sigue siendo la distancia entre ejes de pilotes, A es la mitad de esa medida, H es la distancia desde el hierro de abajo hasta la parte superior del cabezal, D sería el espesor total del cabezal, o sea, H más un recubrimiento de 7 centímetros, T es la tensión de los hierros que tenemos que averiguar, alfa es 45 grados, la forma en que la carga se traslada desde la columna hacia los pilotes. Entonces, A es igual a E sobre 2 sobre coseno de 30, eso por trigonometría. Como A es mayor que E sobre 2, porque recuerden que estamos haciendo, serían en tres dimensiones estos, no son en un plano como en el de dos pilotes, estos son tres pilotes, estaríamos en tres dimensiones. Por lo tanto, H es mayor o igual a E sobre 2, también. Y como alfa es mayor o igual a 45 grados, queda establecido que H tiene que ser mayor o igual a A. Entonces, si H es mayor o igual a A, H es mayor o igual a lo que vale A, o sea, E sobre 2 por coseno de 30 grados, o sea, 0,577 por E. También por trigonometría, vemos que la tangente del ángulo alfa allá arriba es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, H sobre A. Por lo tanto, la inversa cotangente de alfa es A sobre H. Y de la fórmula 1, no del automovilismo, del 1S que está allá arriba. Entonces, nos da que E sobre 2 por H por coseno de 30 grados, también es la cotangente de alfa. Llamamos T1 al esfuerzo desde la columna hacia el centro de un pilote y T la proyección en cuanto a la distancia que hay horizontal o en diagonal, o sea, entre ejes, la recta que une ejes de pilotes. Entonces, T1 es igual a P sobre 3, porque son tres pilotes, por la cotangente de alfa. Por la misma explicación trigonométrica de que dedujimos que A sobre H es la cotangente de alfa. Por lo tanto, T, ¿a qué es igual? A T1 sobre 2 por coseno de 30. Es una proyección. O sea, que también es igual a lo que vale T1, P sobre 3 por cotangente de alfa, y como cotangente de alfa vale E sobre 2H coseno de 30, todo se junta en esa fórmula donde P por E sobre 12 por H por coseno al cuadrado de 30 grados, entonces termina siendo P por E sobre 9H. Y esa es la fuerza de tracción que hay que contemplar como hierro principal abajo en los cabezales. Vamos a verlo con un ejercicio práctico real, ¿no? Supongamos que N de la columna bajan 121 toneladas, que la columna es cuadrada, que está aplicada en el varicentro del triángulo, que el peso propio aproximado del cabezal, porque todavía no lo dimensionamos totalmente, es 12,1 toneladas, es un 10% más o menos que la carga que viene de arriba de la columna, por lo tanto P es 121 más 12,1 toneladas, o sea 133,1 toneladas. Supongamos que estamos manejándonos con un hormigón H17, con un acero ADN 420, que ya vimos que los pilotes, ya los calculamos, y nos dieron que necesitamos tres pilotes de diámetro 60, que por lo tanto E es igual a 2,5 por 60 centímetros, o sea 150 centímetros, entonces H es mayor o igual a 0,577 por 150 centímetros, o sea tiene que ser mayor o igual a 86,55 centímetros. Adopto H igual a 88 centímetros, así le sumo 7 y me queda un número redondo más o menos de E igual a 95 centímetros. Bien, ahí ya tengo dimensionado ya todo el cabezal, faltan los hierros. Entonces T es igual a P por E sobre 9 por H, por lo tanto 133,1 toneladas por 150 centímetros, dividido 9, dividido 88, eso nos da 25,21 toneladas, si a ese valor lo dividimos por la tensión del acero en cuanto a fisuración, por eso es 1,8 toneladas por centímetro cuadrado, porque es una tensión más baja por el tema de la precaución a la fisuración, entonces nos da que necesitamos 14 centímetros cuadrados de acero entre cada pilote, o sea 7 hierros del 16 que el F real es 14,07 centímetros cuadrados. Ahora nos falta el resto de los hierros, que son los estribos, la armadura de piel, y las conclusiones finales. Vista superior, acá vemos las 7 barras del 16 entre cada eje de pilote que van abajo, acá vemos todo el estribado, hierro del 10 cada 30, como mínimo, formando una cuadrícula, ahora vemos en el otro sentido, en vista se recomienda que los estribos siempre no estén más separados que 40 centímetros, por lo tanto se ponen triples, cuádruples, lo que sea necesario, y como encima esto es de forma triangular, van a tener partes donde hay más estribos que en otras, porque llegando a la punta, las dimensiones se achican. no olvidarse de la armadura de piel, por lo menos dos, para dividir toda esa altura, un hierro del 10, o sea, dos anillos del 10, que rodean todo el cabezal, horizontalmente. Listo, cálculo terminado, dimensiones de hormigón, dimensiones de aceros, espero que lo hayan entendido, cualquier cosita, recuerden que pueden fijarse los videos de otros similares, como cuando calculé el de dos pilotes, los teóricos, hasta la próxima. ¡Gracias!